Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Juegue quien juegue, el estadio Wembley siempre ofrece un marco sensacional. El estadio Wembley conectado por A.A. para ser correcto. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Adivinó la intención y ya interpuso justito. Buena chance para la contra. La abre al sector izquierdo, buen pase. Pase largo el hueco. Gran quite, tramando con convicción. Mucha precisión ahora con esos pases. Ojo que la defensa está mal parada. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo, muy bien por él. Rodrigo. Madrid merodea el área rival, pero no patea el arco y no lleva peligro. Gran oportunidad. No pudo meter la pelota. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. Dicen, cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área. Las dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de nada. avanza y no lo pueden parar. La filtra la carrera. El centro que va. Todo sigue en un amargo cero a cero. Un desmarque excelente para romper el cerco defensivo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Mbappé! ¡Mbappé y el centro! Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! ¡Qué bien se desmarcó por afuera! Centro al área. Rechaza el balón para salir del ahogo. Está atento y rechaza la pelota. Intenta un pase al vacío. Esta es clara. Puede pegarle. Le da de ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ahí está el autor del gol. Se abre el partido nomás. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! Sencillamente extraordinario. Puede que haya tenido otras alternativas. Pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. El partido está 1 a 0. Son los dueños del partido. Pero un simple gol puede modificar las cosas. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. 1 a 0 el marcador. Y arranca la contra. Valverde. Salen de contragolpe. Salen de contragolpe. ¡Valverde! Salen de contragolpe. ¡Valverde! 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 Saque desde la banda. ¡Valverde! ¡No se la pueden sacar! ¡Gran centro! ¡Ahí están! ¡Rechazando el centro! ¡Valverde! ¡Gran corte intercepta y gana el balón! ¡Rudiger! ¡Eder Militao! ¡Carvajal! ¡Chauwameni! ¡Tocan bien la pelota en ese sector! ¡Vio el desmarque! ¡Atención que ya le pegó! ¡Una militación exquisita! ¡Pero no pudo ser! Después de recibir semejante pase debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. ¡Va rechazando con ese pelotazo! ¡Y ahora se viene el contragolpe! De un arco al otro. No nos dan tregua. ¡Carvajal! ¡Rodrigo! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Mbappé! ¡La recibe abierta! ¡Saca el remate! ¡Qué bien le pegó! ¡Por abajo! ¡Se riquita del palo! Si no se desviaba el arquero iba a estar en graves problemas. ¡Es de manos! ¡Abre la defensa! 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 ¡Cumbula! ¡La tira hacia adelante! ¡Está solo! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡La juega profunda! ¡Bellingham! ¡No más! La final de los 45 iniciales se ha terminado el primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? El triunfo parcial les merecido. Estuvieron firmes en defensa y atentos para sacar esa contra perfecta con la que llegaron al gol. Madrid termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. ¡Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte! Madrid está ganando por la mínima diferencia. Busca por arriba con este centro. Saca el balón y aleja el peligro. Firme la defensa otra vez. Falta tiro libre, nada que discutir. Chowameni, Carvajal, Valverde. Mendy. Chowameni busca atacar por el lateral. ¡Rodrigo! Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Es un pase que rompe la defensa. Valverde. ¡Vinicio Junior! Estupenda respuesta del arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Allí se van preparando para su segundo córner. Corta justo y despeja. ¡Uy, uy, uy, uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! Quedaron muy expuestos atrás. ¡Vinicio Junior! ¡Vinicio Junior! ¡Vinicio Junior! Rudiger. Estamos llegando a la hora de juego y esto está 1 a 0. Mendy. Valverde. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. Pasa el hueco. Qué bien lo vio Justito. Linda chance de gol. Puede ser. Mete el centro. Palo reventó el arco. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. Parece que decidieron tomar la iniciativa. Es el único camino. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Bellingham. Joe Guomeni. Mendy. Valverde. Joe Guomeni. No. Muy flojo el pase. Envío profundo a la carrera. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Gana la pelota con oficio. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Entró para darle vértigo y ritmo al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. Cambia. Y la manda. Cabecea. Puede ser. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Carvajal. Rodrigo. Vuelve a pesar. Estaba difícil pasar por ahí. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Gran pase a través de la defensa. Bellingham. Abre muy bien la defensa con este. Metió el disparo. Cruce Salvador en la línea de fuego. Reaccionó rapidísimo. Hizo lo necesario. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó ahí? Se está tocando la pierna. Parece que anda con alguna molestia. El técnico lo está siguiendo. Atento a ver si pide el cambio. Se ve que le duele bastante. Va a intentar seguir. Parece que fue solo un golpe nomás. Madrid aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Buen despeje el solo peligrosa. Ojo que respondieron con una contra. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Pica el balón. ¡Qué pase tan horrible! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Se lanzan con todo en la contra. La filtra la carrera. Brahim Díaz. Brillante habilitación. Puede ser ligado. Busca el arco. ¡Qué lástima! Con eso. Con eso se acabó la historia. ¡Qué bien el arquero! Si no paraba esa pelota el partido se podría haber complicado mucho. Corre número 3 para este equipo. Aleja el peligro por ahora. Modric. Esa es una buena pelota. Se eleva y cabecea. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Cómo la desperdiciaron! Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. Estamos llegando al final. Últimos cinco minutos del partido. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. Se planta firme y le roba la pelota. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! Bueno. Se va complicando esto, muchachos, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. ¿O se concentran o lo van? ¡Le pegó! Saca la pelota bien lejos del área. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Vio el desmarque! ¡Atención! Despeja el peligro. Al menos por ahora. Amigos del fútbol. Está... Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. No sufrieron en su área. Y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. Mbappé. La figura del encuentro según los votos de la gente. Merecidamente, en mi opinión. La figura del encuentro según los votos de la gente. La figura del encuentro según los votos de la gente.